hola a todos cómo están bienvenidos de nuevo a este el primer blog del 2021 de la vida de un veterinario vacas espero aprendan lo aprovechen vamos a repasar algunas cosas del pasado para que les quede bien grabadas en su cabeza y eso es todo bueno en este momento estamos mostrando el procedimiento rol altago de el desplazamiento o más a la izquierda entonces recuerde estén de tumbar la vaca la vaca no está sedada normalmente estas vacas no están sedadas porque digamos que están bastante deprimidas una vez tumban la vaca del lado derecho tiene que caer entonces van a detectar el por percusión obviamente el abomaso una vez detectado el abomaso ya se están dando cuenta que lo estamos funcionando trocarizando y poniendo esa sutura especial que venden yo le recomiendo la pueden conseguir por nazco por jorbet.com esa sutura está hecha para atar el abomaso a la pared abdominal entonces recuerden que el asunto de ustedes siempre deben tratar de hacerlo en el mismo sentido de la línea media de la vaca tratar de si lo van a hacer de punto un poquitico en diagonal pero no hacerlo definitivamente de forma transversal entonces para el segundo punto si no hay quien les ayude a pararse encima de la vaca entre la obra y el abdomen vuelvo y repito que ya lo hemos repasado en unos vídeos anteriores esto lo que va a hacer es que va a pegar el abomaso a la pared abdominal para que nosotros lo podamos escuchar entonces ustedes mismos se ponen encima le hacen fuerza con el pie y con la rodilla y luego de eso pueden generar la segunda punción con ese trocar especial una vez hagan la segunda punción ustedes deben ingresar en la sutura especial que es ese tag que va a fijar directamente el abomaso a la pared abdominal una vez ustedes ya lo ingresan lo que van a hacer es que van a mantener fijo el trocar para sacar la mayor cantidad de gas posible porque de esa forma la reacomodación del abomaso pues va a ser mucho más rápida y veloz entonces como ustedes se dan cuenta y lo que yo estoy generando es presión sobre el abdomen de la vaca en específico sobre el abomaso para que la gran mayoría de gas que está allí salga es importantísimo que ustedes detecten dónde está el abomaso obviamente esto se escucha de acuerdo al ping característico el desplazamiento de abomaso en este caso que es al lado izquierdo por eso vamos a left y a left de displace abominación desde en cuenta que cuando ya estaba saliendo la gran mayoría del gas sale algo del líquido abomasal y nunca hagan otra no nunca hagan en la función sin escuchar el abomaso claramente porque pueden correr el riesgo de funcionar alguna otra víscera suturarla y así van a tener un problema aún más grave entonces una vez ustedes ya sacan el trocar van a poner esta digamos estructura de plástico de caucho especial si no tienen pues bueno se puede hacer sin eso y le podrían poner una gasa en la mitad y le van a decir a la persona que está colaborando que por favor ponga la mano de forma vertical dentro entre la sutura y la parte de plástico que ya les mostré que en este caso es de color verde nosotros vamos a hacer los nudos allí directamente y al hacer los nudos directamente sobre sobre esta parte verde de plástico esta estructura verde plástico pues lo que nosotros vamos a generar es un espacio para que para que cuando la vaca nosotros terminemos de dar la vuelta la vaca no vaya a tensionar muchísimo esa sutura y se vaya a romper se va a romper con la víscera o la sutura directamente entonces nosotros aseguramos ahí con unos bastante fuertes no tiene que ser nuevos especiales simplemente que eso sí fijarse que quede muy bien anudado para que no se haga soltar esa sutura y después obviamente no vamos a haber hecho nada listo entonces ahí se dan cuenta que nosotros ya estamos terminando de hacer los nudos siempre con manteniendo el espacio que nos brinda a la persona que está allí para evitar los problemas desde cuenta que ahí nosotros estamos apretando ya bastante esa sutura lo que más podemos también lo pueden hacer con pinzas desde cuenta que ahí ya sale eso queda así digamos que entre comillas destemplado y cuando terminamos de darle la vuelta recuerde que siempre caer sobre el lado derecho ya eso se tensa se tensa al máximo sí y posterior a eso pues nosotros vamos a facilitar que la vaca se pare recuerde que la vaca no está sedada si la vaca definitivamente no se deja poner de cubito dorsal deben sedar la vaca puede hacerlo con silacina o algo así si la vaca está preñada ustedes corren el riesgo de pronto que tengan torsión uterina entonces cuando está preñada de pronto sí lo que van a tener que hacer es una cirugía lo que están viendo ahí es que yo siempre trato que las personas que trabajan con las vacas en este caso el dueño yo ya les había mostrado en un principio cómo se escucha el desplazamiento o maso ya les estoy explicando cómo fue la corrección es importante que nosotros hagamos la parte de educación para que ellos entiendan el porqué de la situación y vean el cambio de la vaca en este caso obviamente nosotros le vamos a dar unos días a la vaca para observar el cambio pero digamos que cuando el procedimiento queda bien hecho el cambio de la vaca es bien bien notorio entonces ahí le estoy explicando que se aprieta todo lo que ya les había explicado anteriormente para que él tenga clara idea de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante también estoy diciendo que se van a ver algunas gotas de líquido abomasal a través de la sutura ahora lo que nosotros posteriormente y me parece que este es un paso importante es lo que nosotros hacemos es que le hacemos un stomach pump le llenamos el rumen con 40 40 litros de agua ustedes también pueden hacerlo a ese a esa agua al darle soluciones hidratantes o polvos hidratantes o usted mismo hacer su solución hidratante pero nosotros realmente no vemos la necesidad pero digamos si la vaca está bastante deshidratada es importante que lo hagan porque recuerden también que el desplazamiento de abomaso es consecuencia de algunas otras patologías de tipo metabólico entonces tratar de curar esa patología primaria y después comenzar a tratar obviamente lo del desplazamiento de abomaso para que no vuelva a suceder que qué tanto éxito tiene este procedimiento nosotros por lo menos acá desde que yo aprendí a hacerlo me parece que tiene un éxito bastante alto y me parece que vale la pena arriesgarse ahora observen bueno la vaca lamentablemente también tiene una dermatitis interdigital aquí se conoce popularmente como sabañón entonces nosotros le estamos aplicando antibiótico obviamente para el desplazamiento porque recuerden que hubo una perforación de una visera no queremos que la vaca le vaya a dar una perita muy generalizada pero observen que la vaca está comiendo estos 24 horas después del procedimiento la vaca está comiendo no se ve bien se ve normal se ve tranquila yo ya me va al trabajador y la situación va por muy buen camino de todas formas con ese tipo de procedimientos que se hacen así llegando como por ejemplo una laparoscopía que sería lo ideal pues uno siempre debe esperar a ver cuál es la evolución de la vaca ahora en este caso estamos viendo una neumonía diagnosticada por ecografía entonces ustedes observan aquí esta neumonía que nosotros subimos a nuestra página de instagram que la van a ver al final doctor camilo cabra veterinario observen la neumonía que está un poco grave vemos bastante consolidación inclusive algo de líquido de ecogenicidad mixta perdón de ecogenicidad mixta lo que nos dice que hay alguna infección allí digamos evidente y severa por la profundidad de esa consolidación vemos también que la vaca está respirando con la boca abierta y aún así vamos a arriesgarnos a hacer el tratamiento entonces cuatro semanas después del tratamiento que fue un tratamiento prolongado de seis aplicaciones de antibiótico en conjunto con corticoide antibiótico de amplio efecto en conjunto con corticoide observamos que la vaca tiene una buena mejoría y pero le falta todavía un poquito ustedes observan que ya la diferencia con respecto a la ecografía inicial de la neumonía es aunque le falta un poco es bastante notoria y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a aplicar otro antibiótico en larga acción para no andar inyectando la vaca de forma muy seguida y en conjunto con mucolítico que es muy olvidado decirles en un principio que también utilizamos mucolítico en este caso para mejorar la espectoración de esta de este problema no siempre salen las cosas también como en este caso pero nosotros nos arriesgamos y en este caso podemos mostrar cómo son los beneficios y observamos que en este caso ya la vaca no está respirando con la boca abierta y clínicamente se ha visto muchísimo mejora de condición corporal y la producción ahora les voy a mostrar aquí rápidamente cómo es el examen reproductivo de las cerdas que muchas personas no lo hacen porque supuestamente no tienen el ecógrafo indicado entonces observen que nosotros agregamos alcohol isopropílico en la zona a examinar y miren con el mismo ecógrafo de vacas nosotros podemos hacer el diagnóstico ecográfico reproductivo de gestación el examen de gestación de la cerda y observen la agilidad y la velocidad con que este examen es hecho entonces están las personas dictándonos la información y miren cuánto nos demoramos entre cerda y cerda si observen ahí ya un poquitico unas cerdas aquí más cercanas agregamos el alcohol isopropílico yo siempre y amigos siempre me gusta hacerlo por el lado derecho también lo pueden hacer por la izquierda por el lado derecho es un poquito mejor más fácil y nos van diciendo la información cuánto tienen de inseminar nosotros normalmente lo hacemos con este tipo de ecógrafos desde el día 19 pos inseminación podemos hacer un diagnóstico correcto y bastante acertado de la preñez o no preñez del animal que estamos examinando entonces agregamos lo mismo es el mismo procedimiento para todas agregamos el alcohol y posterior a eso hacemos el examen reproductivo de la cerda entonces en este caso miren aquí ya un poquito más de cerca agregamos el alcohol y la posterior a uso del alcohol lo que hacemos ahora es mirar entonces tenemos aquí obviamente la agilidad que nos están dando los datos muy rápido para finalmente obtener esto los cerditos en cuatro paticas y felices bueno apreciadas bacólogas y bacólogos eso a ti hace eso ha sido todo por el día de hoy por este blog espero lo hayan disfrutado un poquito de recordando y para los nuevos obviamente toda esta situación es nueva obviamente pero recordando algo de los casos pasados procedimientos y para que observen un poquito de nuestra vida como veterinario de campo hasta la próxima